a ver vamos a echarle una cora voy a echarle una cora ya está lista? que no le siga lo que voy a decir yo pícale echarle una cora aquí a los chicles a ver si salen de eso pasa bolitas ándale le pegue aviento tres tira mira mira una dos dos tres y el otro ya no me ha medido una una ándale 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 no yo no se yo no se yo no se ahí estas robando no ha sido mi problema espera esta robando volteame para acá que sientes que sientes con haber robando por que voy a robar suave la maquina me esta dando a ver si da mas esta bien mira jajaja sin no entonces la cora se quedó otra atorada no se voy a quebrar contigo a verlos y uno como comí no 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 no